¿Cómo ganar una televisión con Ghost? Ahorita en un momento más vamos a iniciar, vamos a iniciar cracks para que se preparen Recuerden que tienen que tener webcam de preferencia de HD Si no tienen HD y se ve borroso y no me permite ver correctamente el traje Los voy a tener que descalificar Tengo lista mi tanga, uy vas ganando Ya vas ganando Christian eh, vas ganando amigo Tú ya pasaste a las finales crack, felicidades eh Mi bikini es de encaje, se puede con ese Tú también ya pasaste a la final Kelvin Ya tenemos a los primeros dos finalistas amigos, espectacular eh Imagínate que yo mañana ya no despierte, o sea no se sabe cracks Uy, no se sabe o sea Imagínate que mañana no despierte cracks O que amanezca bien enfermo Y que ya no pueda hacer nada Y la única manera de que despierte Es con un beso del príncipe azul Me la volé Ey bro, que pasa bro O sea el vato ni me ha visto wey, dale madre Tengo media hora atrás tuyo amigo Ey bro, que pasa bro Wey, me encanta el ninja amigos Me encanta el ninja porque no se dan cuenta que tú vas por ellos eh O sea no se dan cuenta por más que quieran ¿Quién está ahí? Hay alguien escondido ahí ¿verdad? Oh my god Ay, me bajó wey Que riquísimo wey Salté y le dejé caer todo eh Y aún así no pude Eh, no me parece que este chico sea muy listo Uy, cuidado, cuidado Uy, cuidado eh Cuidado chicos, cuidado Creen que la ganen chicos Yo creo que si la ganan eh Yo creo que si la ganan eh Definitivamente Yo confío en ellos Yo confío en ellos chicos Sinceramente O sea yo creo que si la ganan Venga cracks Ustedes pueden chicos Demuestren de que están hechos ¿vale? Ustedes pueden chicos Agarren la altura chicos ¿Qué hemos hecho durante 10 años aquí? Siempre les he dicho Que cuiden la altura cracks ¿Por qué van hacia abajo? Vayan hacia arriba mejor eh ¿Eh? ¿Quién va a ganar? El que está arriba wey El que está arriba Les estoy diciendo Que cuiden la altura chicos Esa es la clave Esa es la clave cracks La altura amigos La altura es la clave Y la gana No, yo creo que si la gana chicos Dos versus uno Es que son de equipos diferentes eh Son tres equipos todavía Uy, ya lo vio El otro está en la casa Del lado izquierdo eh Y te bajó el de atrás Te dije que estaba atrás Te dije que estaba atrás Ese compa Y la ganó La ganó por zona wey La ganó por zona eh Lamentable chicos Bien jugado eh Mmm 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 Mmm